El ministro de Hacienda también se hizo presente en Barichara, a quien se le indagó si ya se sabían qué recursos le corresponden a Santander por la venta de Isagen, con lo que no fue muy claro en su respuesta y terminó haciendo recomendaciones para disminuir el consumo de energía en los hogares. Los recursos de la venta van a los departamentos y municipios donde se concentra la actividad económica de Isagen, pero esos recursos van a alimentar un fondo, que es el fondo para el pasivo de los entes territoriales, el pasivo laboral, para que tengan capacidad de atender todas sus obligaciones laborales. ¿Cuánto le corresponde a Santander? Porque hay varios... No, todavía no está definida esa cuenta, no le podría dar un porcentaje, ese es un cálculo que hay que hacer, pero obviamente eso va en proporción a la importancia que tenga cada departamento en la actividad económica de la empresa. ¿Cuántos departamentos de Pelianes quieren obtener recursos? Todos aquellos donde Isagen tiene actividad, Antioquia, Santander, Tolima, Caldas, de manera que allí es donde van a estar esos recursos. ¿Cuántos departamentos de Pelianes quieren comprar energía en Ecuador? Seguimos comprando energía en Ecuador, pero un mensaje a todos los compatriotas, en esta semana, que es una semana de recogimiento, aprovechemos para la cultura de la austeridad, la austeridad en Semana Santa y la austeridad en particular en el consumo de energía. Yo vine con mis hijas y a ellas les estoy inculcando el principio de usar la energía muy racionalmente, apagar las luces, no prender lo que no se necesita, desconectar los electrodomésticos. Hagamos un ejercicio en esta Semana Santa de austeridad, pero que se refleje en un menor consumo de energía. Vivamos más sencillamente, vivamos más simplemente. Es decir, no tenemos por qué prender todos los electrodomésticos, prender todas las luces. Aprovechemos la Semana Santa para hacer un ejercicio que a lo mejor se nos vuelve hábito, y es consumir menos energía, lo cual es muy importante para el mundo, porque el menor consumo de energía pues ayuda a que no se dé el cambio climático. Entonces, habituémonos a un menor consumo de energía.